Cuando la bailaora y coreógrafa sevillana María Pagés mira hacia atrás, contempla sus 40 años de historia sobre los escenarios. Y todavía es hoy, cada vez que se planta frente a su público, que continúa sintiendo un cosquilleo en el estómago. El escenario es un lugar especial, es mágico, tiene algo que no lo tiene otro espacio, digamos, normal. Porque cuando entras ahí, probablemente hay una sugestión en todo esto, porque no es que pasen ni hay otra cosa especial, pero sí tú ya te predispones a que es un lugar especial donde va a suceder algo especial. Es la reflexión sobre ese paso de los años lo que le conduce hasta su última obra, Una Oda al Tiempo, que acercó a la capital cántabra la pasada semana dentro del Festival Internacional de Santander. Una Oda al Tiempo, precisamente, que es la última obra que hemos hecho, el Ariel Jartillo, y ha sido todo basado y todo inspirado en esta idea de lo que es el tiempo, de una reflexión sobre lo que es la contemporaneidad. Y también que el tiempo es siempre ese gran escultor, que es el que termina y va puliendo una obra. El tiempo es el que hace que las cosas se transformen. Y eso es lo importante del paso del tiempo y de cumplir años, que gracias a eso vamos acumulando más experiencia. Y cuanto más experiencia, más capacidad, más elementos y más instrumentos para poder transmitirlo. Como la vida, el flamenco también puede verse como un ente evolutivo que cambia con el paso de los años o de las décadas, pero que siempre mantiene una esencia que es el alma propia del arte. Gracias. 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 Gracias.